¿Qué dice ya la bicha esa? ¿La tenemos que echar? Sí, tía, está aquí sacando la información y... ¡No le digáis nada! Eso sí es en español. ¡Dárate la boca, eh! ¡Te echamos a la calle! No digáis el nombre propio. ¡Quítaselo y tíraselo! ¿Alguien podrá venir? ¡Quítaselo, sin miedo! ¡No ha pagado por el títroano! ¿El lunes por la mañana? ¿A qué hora, a qué hora? ¿Que puedo venir yo? No, no, quítaselo. A lo mejor. Me ha dicho que... ¡Cera, cera! Quítaselo como... No, no, porque están jubilados y por la tarde les cuesta más. Pero que tampoco madruga, que ya se levanta a las nueve. Entonces nos quedan las de nueve y media, ¿no? Yo me levanto a las nueve. ¡Hora óptima! Y entre que desayuname, me enlaceo y cada puñado, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!